te imaginas tener un modelo de inteligencia artificial tan potente como chat gpt funcionando directamente en tu iphone y en tu mac sin depender de internet ni de servidores externos bueno pues deja de imaginar porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlo muy buenas a todos y bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo en el que os voy a explicar cómo vais a poder instalar de forma local el modelo chino que tanta popularidad está ganando los últimos días deep seek y es que al final tenerlo de forma local en nuestros dispositivos de apple es una gran ventaja aunque todo lo que voy a explicar también se aplicaría para usuarios que tengan un pc o para usuarios que tengan teléfonos android antes de nada así que os pediría que si os gustan este tipo de vídeos sobre inteligencia artificial le deis un gran me gusta al vídeo y dejéis un comentario por ejemplo diciéndonos si os vais a animar a probarlo ya que estas dos interacciones juntas ayudan a que el vídeo posicione mejor bueno vamos a empezar hablando de los beneficios y el otro día yo os hablé de que deep seek es un modelo de lenguaje de código abierto muy potente y comparable a otros modelos grandes pero con la ventaja de ser open source y poder ejecutarse localmente y claro esto abre un mundo de posibilidades en cuanto a privacidad y control la principal ventaja es la privacidad y es que al final todos los datos e interacciones que hagas con la inteligencia artificial se quedan en tu dispositivo es decir que nadie más tiene acceso a ellos y por tanto no deberías tampoco preocuparte sobre qué se hace con tu información que es uno de los problemas que ahora mismo pues presenta deep seek no el hecho de que todos sus servidores cuando chateas desde su web se quedan alojados en china además lo bueno de un modelo local de estas características es que funcionan sin conexión a internet lo cual pues bueno viene muy bien cuando necesitamos utilizar este tipo de tecnologías en sitios con muy poquita cobertura o directamente con la conexión a internet desactivada precisamente otra ventaja es que el hecho de ser local evita posibles censuras o limitaciones que a veces pueden existir en plataformas web como la propia web de deep seek y por supuesto que es totalmente gratis una vez lo instalas ya no tienes que pagar suscripciones ni nada por el estilo así que si os parece nos vamos al mac y os explico cómo podemos instalarlo ahí y luego después hacemos el proceso en el iphone bueno ya tengo la web de lm estudio abierta os voy a dejar la página web en la descripción para que no tenga ninguna pérdida y lo que tenéis que hacer aquí simplemente es descargar la aplicación para vuestro ordenador en mi caso como es un mac voy a elegir la versión para mac pero si tuvieseis un pc elegiréis la versión para windows de acuerdo es totalmente gratuita la aplicación no os preocupéis así que como yo ya la tengo instalada voy a abrirla bueno una vez instaléis la aplicación de lm estudio en vuestro ordenador se os va a abrir una interfaz como esta que recuerda mucho a la de chat gpt por lo que no creo que tenga ninguna pérdida a ver no voy a andar con muchos rodeos os voy a explicar lo que tenéis que hacer para instalar el modelo de deep seek y empezar a interactuar con él a ver si nos vamos a esta parte de la izquierda veréis que hay cuatro botones principalmente vale a nosotros nos interesa al comienzo de todo este de discover donde nosotros aquí vamos a poder hacer la búsqueda del modelo de inteligencia artificial que queremos instalar de forma local simplemente en el buscador pondríamos deep seek y nos saldrían diferentes alternativas por defecto ya nos va a sugerir las más adecuadas para nuestro dispositivo para nuestro ordenador porque al final dependiendo de las especificaciones que tenga tu ordenador pues te irán mejor unos modelos u otros simplemente lo vamos a ver indicado pues con un botoncito verde si yo por ejemplo me voy a otro pues podría elegirlo también si me sale con el botoncito verde y si me voy a uno quizás pues un poquito más potente aquí ya me está diciendo que esté pues quizás no funcione de forma óptima en mi máquina a ver cuál es el que yo os aconsejo yo he estado probando durante estos días el deep seek r1 basado en cuen en la versión de 7000 millones de parámetros y va bastante bien y la de llama de 8000 millones de parámetros también va bastante bien de acuerdo yo este ya le tengo instalado simplemente cuando queréis instalar un modelo por ejemplo voy a imaginar que quiero instalar este llama le damos al botón de descargar y automáticamente se empezará a bajar esta pestaña se os abrirá y aquí veríais el proceso de la descarga bueno como yo ya lo tengo instalado una vez se instala simplemente ya cuando abréis lm studio tenéis que iros a esta parte de arriba y seleccionar el modelo que queréis cargar como digo yo he instalado el que se basa en cuen le vamos a dar aquí y la primera vez que arrancáis os va a pedir que pongáis la ventana de contexto cuanto más larga sea la conversación que vais a tener con el modelo más ventana de contexto necesitaréis por defecto viene en 4096 pero esto vosotros lo podéis ampliar o reducir en función de vuestras necesidades de acuerdo al final cuanto más subáis la ventana de contexto pues obviamente esto puede influir en el rendimiento yo lo voy a dejar por ejemplo en 6000 que creo que es una cantidad bastante buena y esto recomiendo no tocarlo de acuerdo a no ser que tengáis conocimientos técnicos que realmente insisto para el funcionamiento óptimo del modelo no os va a hacer falta le damos a cargar modelo y ya estaría ya tenemos el modelo cargado y aquí vemos que nos salen algunas sugerencias para poder interactuar con este de acuerdo yo ya tengo preparado un prompt que es cuál es el resultado de la suma de los primeros 50 números naturales explícalo paso a paso aquí podría apuntar archivos etcétera pero no me hace falta así que le voy a dar a enviar y aquí empezamos a ver una interfaz muy similar a chat gpt al modelo por ejemplo de web de deep seek en el que podemos ver la cadena de pensamiento y luego aquí tenemos la respuesta que además habéis visto es bastante bastante rápida vemos el paso a paso y nos da una respuesta totalmente correcta vamos a hacer una segunda prueba para ello simplemente le tenemos que dar aquí al nuevo chat y empezaríamos una nueva conversación para esta prueba yo le voy a decir tengo una tienda online de ropa qué estrategias de marketing digital podría aplicar para aumentar mis ventas en redes sociales y le vamos a dar a enviar el modelo empieza a pensar y como habéis visto funciona bastante bien en mi macbook insisto dependiendo de la máquina que tengáis pues tardará más o menos pero en realidad yo creo que estos modelos son bastante capaces y como veis miran apenas 11 segundos ya me sabe dar una respuesta que luego es capaz de redactar de una forma bastante fluida es verdad que al ser un modelo comprimido del modelo grande pues puede tener algunas faltas de ortografía en algún momento puntual pero en general la respuesta es bastante sólida y muy completa y luego por supuesto nosotros podríamos mantener una conversación más fluida pues añadiendo nuevas peticiones como lo haríamos en chat gpt o en cualquier plataforma de este tipo cuando queramos interrumpir la conversación pues luego pues simplemente le damos a nuevo chat o en el futuro si queremos reanudar la entraremos a esa conversación y podríamos continuar mandando mensajes de acuerdo luego que queremos borrarla pues le damos al botón de los tres puntitos podemos desde esta interfaz cambiar el nombre al chat duplicar la conversación o incluso borrarlo para que bueno se nos quede el historial de conversaciones lo más limpio posible y yo insisto he hecho la demostración con deep seek pero si yo le doy a expulsar y le doy a cargar un modelo desde aquí podría hacer una búsqueda aunque yo recomiendo hacerlo desde el disco ver y podría instalar pues cualquier otro modelo de código abierto podría poner por ejemplo llama que es el modelo de meta y aquí podría haber pues todos los modelos de llama que me permite instalar y que ya están subidos a esta aplicación simplemente una vez elija el que yo quisiera por ejemplo vamos a imaginar este le doy a descargar y listo bueno ahora mismo ya estoy en el iphone para mostraros el proceso de cómo podemos tener una guía de forma local aquí para ello vamos a descargar esta aplicación que bueno es cierto que tiene un pago de 5 con 99 pero una vez pagáis ya no tenéis luego que volver a hacerlo de acuerdo no tiene modelo suscripción y nada por el estilo lo cual hace que merezca bastante la pena porque luego ya os haráis suscripciones a un montón de servicios vale la vamos a abrir y lo primero que vais a ver es que cuando ya tenéis modelos instalados como es mi caso pues tenéis que esperar a que cargue cuando la abrís por primera vez yo ahora lo que voy a hacer es mostraros cómo podéis vos vosotros instalar vuestros propios modelos con esta aplicación para ello nos vamos a los ajustes y nos venimos al menú inferior el que dice modelos y vais a ver que aquí nos van a aparecer un bueno un sinfín de modelos de código abierto desde los de cuen y mistral meta y si bajamos abajo nunca mejor dicho encontramos los de dipsic de acuerdo vale vais a ver que en esta aplicación tenemos tres el modelo basado en llama de 8 mil millones de parámetros que de estos tenemos dos y luego el basado en cuen aquí os voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis un poquito mejor de acuerdo yo tengo instalado el que está basado en cuen de acuerdo así que si os parece vamos a probarlo y veis el funcionamiento para ello simplemente salimos de esta pestaña nos aseguramos en el selector de modelos que tenemos elegido el que en este caso acabamos de descargar y aquí ya en la caja de chat empezaremos a escribir lo que nosotros quisiésemos yo ya aquí tengo preparado un prompt que es el mismo que hemos probado en el ordenador y es cuál es el resultado de la suma de los primeros 50 números naturales y que me lo explique paso a paso aquí hay un prompt de sistema que dice que no piense en exceso a ver esto nosotros lo podemos cambiar si queremos de acuerdo lo podemos activar por ejemplo si yo quiero que ahora mismo lo ejecute o lo podemos desactivar para que quede deshabilitado como para esta demo no me importa pues lo dejo así y ahora como veis el modelo ya está empezando a hacer su razonamiento para poder darnos la respuesta que le hemos pedido así que voy a dejarlo así voy a acelerar un poquito y vais a ver la cadena de apresionamiento y lo que tarda en darnos la respuesta bueno ya habéis visto que no ha tardado demasiado dice el resultado de la suma de los primeros 50 números naturales es mil 275 lo ha hecho perfecto la verdad le ha costado apenas 19 segundos en darnos la respuesta pero como veis con una cadena de pensamiento que podemos ver en todo momento al igual que en la interfaz de deep seek en su página web y como digo esto lo hemos probado con este modelo pero podríamos instalar el que nosotros queramos en fin ya habéis visto que deep seek es un modelo muy potente pero bueno por supuesto podemos instalar el que nos dé la gana y en función de los requerimientos que pida el modelo que queramos instalar pues irá mejor o peor en nuestros dispositivos pero la libertad de los modelos open source es que al final podemos ejecutar el que mejor vaya con nuestro dispositivo y esto siempre es una gran ventaja además por supuesto de ya una vez instalada no depender ni de conexión a internet ni de tener que pagar suscripciones ni nada es totalmente gratis e ilimitado en fin si os gustan este tipo de vídeos amigos ya sabéis dejadnos un comentario y nos lo indicáis y así lo tendremos en cuenta para traer más contenidos de inteligencia artificial en el futuro y por supuesto si os gusta también una buena forma indicarlos con un me gusta y con una suscripción al canal si todavía no lo estáis ya que eso nos ayudará muchísimo aquí os dejo otros vídeos recomendados pues si habéis quedado con ganas de más y a mí me veis mañana con más contenidos aquí en la manzana mordida porque ya lo sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo chao